No escucho nada, ¿algo? ¿Que le debo a alguien? Bueno, después... A muchos le debo, bueno. Pero bueno, ya vamos a ver cómo hacemos. Vamos a hacer un tema que se llama Todo en Luda. ¿Qué es eso? Sí, sí. Ah, claro. Todo en Luda No es más especial No es tan grande No es el frío en tu mirada No es todo en Luda Y con un niño sin lugar En los maridos viejos No sé si no no nos veía Hasta tu secreto Tu corazón a tus años, al corazón por dentro El que yo vivo a mi ser, con su igual despego No lo puedo creer, no puedo dar nada De esa vida en tu mirada No lo puedo creer, no puedo dar nada De esa vida en tu mirada No lo puedo creer, no puedo creer 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 Gracias.